Contame un poco, Eli, ¿cómo surge esta iniciativa y qué valor le estás dando a estas acciones de cartas? La iniciativa surge, bueno, primero la cooperativa de La Vaca, de MU, que convoca a un grupo de actrices visibles, por no decir famosas, pero son visibles, para escribir una carta y en el periodo de dos días, de 30 actrices que eran del ambiente, que se conocían, pasamos a ser más de 200 actrices que querían firmar la carta y armar un grupo y de pronto nos dimos cuenta que éramos más de 400 también que apoyaban esta causa. La importancia, me parece, es la organización, es trascender no solo los contenidos de la ley, estudiar, investigar, sino que también habla de los movimientos feministas, la historia de la opresión de la mujer, nos hermana, nos hace vibrar, nos da causa y empieza a romper muchas estructuras en el ambiente artístico, de competencias de las mujeres, de los lugares que tuvo la mujer históricamente. Así que nos juntamos los cabos, hacemos asambleas, muchos debates, es maravilloso y es que está hablando de un cambio de época. Obviamente que hay otras mujeres tantas que vienen millones desde antes en la lucha y bueno, nos sumamos a esa historia. Gracias.